Hola, familia de estudiantes de Mérida, les mando un fuerte abrazo a los buenos amigos y compañeros del fútbol que ahora direccionan esta institución, Leo, Ildemar o Jorge, desearles el mayor de los éxitos en este torneo que se avecina, tanto el nacional como el internacional, que sigan fortaleciendo esa idea que iniciaron el año pasado, que lo hicieron bastante bien, que este año sea el de consolidación, el de lograr muchos éxitos, en el torneo internacional recordarles aquello que hicimos en el año 99, que con grandes esfuerzos y sacrificios y gran actitud luchamos y logramos tantos resultados tan importantes, espero que este año se repita, a los buenos amigos que están ahí como jugadores, los recuerdo mucho con cariño, Jesús La Pulguita Gómez, Chiqui Mesa, Angelo Peña, los hermanos Araque, Cristian Flores, a todos como referentes y desde el grupo, llevar esa institución por el buen camino, les deseo el mayor de los éxitos y grandes bendiciones muchachos, abrazo fuerte estudiantes de Mérida, acá a la distancia los seguimos, Dios los bendiga. Ahora que comienza el nuevo torneo del fútbol venezolano, le envío este mensaje de reconocimiento y de apoyo a esta pareja de entrenadores jóvenes que comienzan con estudiantes de Mérida, para ustedes, para Leo Bielma, para Jorge del Zurdo Roja, que forman parte de este cuerpo técnico que van a dirigir a estudiantes de Mérida lo mejor, que se lleven ese conocimiento a todos sus jugadores, que le transmitan esa mística y esa entrega y ese espíritu ganador que con lo cual ellos se formaron y ojalá que tengan y coloquen a estudiantes de Mérida en las posiciones protagónicas del torneo venezolano. Ya ustedes saben que tienen por dentro ese legado vino tinto, ahora les corresponde a ustedes ser esa generación de nuevos entrenadores para desarrollar el fútbol venezolano y en este caso para poner en alto el equipo de estudiantes de Mérida. Se los desea Richard Paemos. Gracias.